Desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador puntualizó que se ha firmado un convenio con la Organización de las Naciones Unidas para velar por el medio ambiente y la calidad del agua en el marco de la consulta que se llevará a cabo este fin de semana para definir si continúa la operación de la termoeléctrica de Huesca. Manifestó que la inversión es de 25.000 millones de pesos en la construcción y abundó que es una empresa de la nación. Si no funciona la planta se pierde la inversión ya que es dinero del pueblo. Tendríamos capacidad para generar energía eléctrica de todo el estado de Morelos. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de AMLO en conferencia de prensa expuso que la oposición sostiene que se afecta el agua y que se contamina, por lo que tenemos elementos para decir que no hay esa contaminación y que además estamos dispuestos a que haya supervisión de la ONU sobre esto. Acotó que se están haciendo cargo del desarrollo de la región y de apoyar a los campesinos que no van a tener menos agua, sino al contrario, ya que la planta tiene un proceso de limpiar las aguas residuales, además de revestir canales para que no haya fugas. El primer mandatario dijo que si se aprueba, en los municipios de Tlaxcala, Puebla y Morelos se reduciría la tarifa de pago y con ello sería la tarifa más baja, esto, como reparación de los daños ocasionados por la imposición de la construcción de la obra. Esto se va a discutir mañana y pasado y esto se va a resolver. La gente libremente va a resolver. Punto. Yo dije mi postura y creo que conviene al interés general que se permita que la planta pueda funcionar, pero voy a acatar la decisión de los ciudadanos, cualquiera que sea. ¡Suscríbete!